Nos toca, como founders, como emprendedores, hacer las necesidades del usuario tu prioridad. Y lo más importante, siempre hay que encontrar personas que se enamoren tanto de tu visión y te acompañen a lograr cada vez más. Yo soy Domenico Bando, CEO y cofundadora de Talently, el marketplace de talento más grande de Latinoamérica. El acceso a oportunidades para profesionales siempre ha sido algo que me motivó y me gustó muchísimo. Empezamos Talently buscando ayudar a este talento profesional a poder educarse, entrenarse para conseguir mejores trabajos y ayudar a empresas de que ágilmente puedan llegar a ese talento de calidad que está disponible para ellas. Mi conferencia de hoy tiene que ver sobre mi camino de emprendimiento y cómo eso me llevó al día de hoy a estar impactando miles de vidas en toda la región. ¿Cómo ayudamos a las empresas a crecer más rápido por tener el talento correcto? Entonces, enfocarte mucho en cuáles son esas necesidades del usuario hablar constantemente con ellos, recibir ese feedback y ponerlo en la acción es el aprendizaje más grande que tengo para transmitir hoy. Lo que más me gustó del Business Day es toda la audiencia súper enganchada, súper interesada, con muchas ganas de llevar su mindset al siguiente nivel. Es un lugar de mucha inspiración, de mucho aprendizaje, de mucha motivación y todos siempre necesitamos un boost, algo que nos impulse y que realmente nos haga levantarnos al día siguiente con más ganas de poder ir por nuestros objetivos. Gracias. 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 Gracias.